En la que más de 300 personas hemos estado haciendo ayuno, algunas todavía estamos haciéndolo. Hay unos de distinta longitud, desde un día hasta cinco personas que pretenden hacer ayuno indefinidamente en Gran Bretaña, exigiendo a su gobierno que tomen medidas drásticas contra el cambio climático. Esto es lo que estamos exigiendo toda la gente que estamos haciendo el ayuno. En España nos mantenemos dos personas haciendo este ayuno por la tierra, Karen Kielin en Extinction Rebellion Ibiza y yo en Extinction Rebellion Granada. Voy a intentar no alargarme demasiado, pero hay cosas que creo que es importante que la gente sepa. Fijaos que la Unión Europea está hablando de llegar a cero emisiones de carbono para 2050. Resulta curioso que en la página de Repsol, la petrolera Repsol, haya una página que se llame Compromiso cero emisiones netas en 2050. Me llama la atención porque, de alguna manera, yo creo que está bastante claro que los mercados son los que están marcando el ritmo a los gobiernos a la hora de tomar decisiones contra el cambio climático. Pero, curiosamente, en Extinction Rebellion una de nuestras tres exigencias desde el principio era la de cero emisiones para 2025, es decir, 25 años antes de lo que la Unión Europea está proponiendo. ¿Cero emisiones para 2025? ¿Somos gente exagerada? ¿Nos hemos pasado de vuelta? ¿Somos unos radicales que de pronto estamos pidiendo lo imposible? Pues no. El doctor James Anderson, profesor de Química Atmosférica de la Universidad de Harvard, nada menos que la Universidad de Harvard, en 2017-2018, no recuerdo ahora muy bien, estaba diciendo que tenemos solo hasta 2023 para tomar decisiones urgentes y drásticas. Un profesor de Química Atmosférica de la Universidad de Harvard, tenemos hasta 2023, decía entonces, es decir, Extinction Rebellion no es que seamos radicales ni exageradas ni… no. No. Sencillamente estamos intentando que el colapso climático no provoque miles de millones de muertos en el planeta. No solo humanos, también las especies animales. Hay que tener en cuenta a todas las especies. Sin ellas en este planeta no hay vida. Yo creo que las palabras… hay un profesor, bueno, es el director, el fundador y el director del Instituto Potsdam de Estudios sobre el Cambio Climático, que es un organismo oficial del gobierno de Alemania, un organismo oficial del Estado alemán. Bien, el director del Instituto Potsdam, que es físico, atmosférico y climatólogo, Hans Joachim Snell Huber, decía textualmente, el cambio climático está llegando ahora a su última partida. Esto lo decía hace dos, tres años. Y el problema es la propia supervivencia de nuestra civilización. Esto lo decía textualmente. Este es el motivo por el que no solo estamos haciendo este ayuno, sino este es el motivo por el que Extinction Rebellion ha optado por la desobediencia civil, por las acciones directas no violentas, y estamos exigiendo a nuestros gobiernos que actúen ya, decididamente, que no sigan los dictados de los mercados, sino de la comunidad científica. Estamos exigiendo que sigan los dictados de la comunidad científica, no de los mercados. Ese es el motivo por el cual estamos haciendo este ayuno, estamos bregando en las calles y estamos pidiendo asambleas ciudadanas, es decir, asambleas de ciudadanos y ciudadanas aleatoriamente elegidos, que les digan a los gobiernos, asesorados por la comunidad científica, les digan a los gobiernos qué decisiones han de tomar con respecto al cambio climático. Y esas decisiones han de ser, o sea, lo que diga la asamblea ciudadana ha de ser vinculante para los gobiernos. Bien, simplemente deciros ya que, bueno, recientemente han terminado dos semanas de rebelión en Gran Bretaña, de Extinction Rebellion, hemos puesto patas arriba Londres, fue entre el 22 de agosto y el 4 de septiembre, no sé si centenares o miles de detenidos, pero hemos visto que no tenemos más remedio que basarnos en la desobediencia civil. Y os anunciamos que para octubre, ayer dije septiembre, no, para octubre, tenemos rebelión también en Madrid, del 18 al 25 de octubre tenemos rebelión en Madrid. Es decir, vamos a salir a las calles de nuevo y vamos a liarla. Exigiendo a nuestros gobiernos, asambleas ciudadanas para tomar las decisiones sobre el cambio climático y que los gobiernos tomen decisiones ya. Nada más, muchas gracias por vuestro apoyo. Nos están llegando a Karen y a mí muchos mensajes de apoyo, de fuerza. Nos mantenemos fuertes, estamos tanto ella como yo con la mente fuerte, así que tranquilos y tranquilas. Seguimos adelante. Gracias. Gracias. Gracias.